¿Qué te pareció Rey de Monterrey? Muy buenos goles, muy buenos goles Buenas noches de tango ¿Cómo olvidar a Gaitán, Walter Gaitán, a Cookies? Buenas noches de tango Fueron tres jugadores argentinos El Mubo Peralta, Silvera y Gaitán Los que metieron ese gole Y no nada más tenemos el recuerdo de envidia Tenemos, bueno me tocó Tengo la fortuna, compadre De tener la playera de ese año 2004, 2005 Del Divino Y con el número de Gaitán No me crean, no me crean Pero dicen que esta playera la utilizó Gaitán No en ese partido La utilizó en otro Porque si te fijas Es serigrafía, compadre Antes se utilizaba la serigrafía en las playeras Ahora se utiliza lo que es el vinil Y la persona que me la vendió Este Me contó que Esta playera de Gaitán la utilizó en un partido Entonces este diseño se utilizó En ese partido No exactamente en ese partido Porque en aquel tenía un 2 Referente a Claudio Suárez Que se había lesionado Y estaban apoyándolo Entonces esta playera Es de ese año Y es de Walter Gaitán, compadre Oye, compadre Para saber si es de Walter Gaitán Huélela Huele a Martino Huele a Mago Huele a Divino Gaitán Entonces, compadre Fútbol retro Hoy tocó hablar de Tigres La semana que viene Vamos a hablar del partido correspondiente Al Monterrey Vamos a traer un videíto Y si se puede conseguir una playera De antaño a los rayados, compadre Y lo metemos en la sección de fútbol retro Esperemos que le haya gustado Su sección de fútbol retro, compadre Que la verdad Este Es muy gustada, compadre Porque hay gente coleccionista De playera No sé si tú Yo la verdad No es tan basta Pero sí cuento con unas 60 playeras Ah, bueno Abaco la que traje la vez La semana pasada La de brochazos Están conocidas Entonces la semana que viene Te traes una Yo me traigo todas Atlética Sabas Ah, yo Atlética Sabas Toda la segunda Y ya vemos Que se llama Monterrey Le fallo La otra semana Sacamos un videíto Y te traes una playera Claro, no, sin problema Marc, tú como ves La sección de fútbol retro ¿Te gustó? Excelente Creo que te hace recordar Grandes momentos Como le menciono Hay gente que nos gusta Bastante Darle y seguir viendo En este La red social Claro Que es una sección Muy bonita Que se acaba de De sumar aquí Con nosotros Al Al ¿Cómo se llama? La dinámica Entonces Si tú te acuerdas De uno Tienes alguna imagen Quieres que recordemos uno Márcanos Haznos llegar Por medio de mensaje Whatsapp Y con gusto Lo buscamos Y lo preparamos Para que se salga Al aire ¿Verdad? Y fíjate La semana que viene Irán al inicial ¿Verdad?